Infelizados por nuestros actos Nuestra sangre fluye del beso De la muerte es que me iluce Reproduce en el deseo En la lujuria y las promesas falsas Y ha sellado su destino Un destino de muerte Rediviriendo la vida Cegando con la vida Una epidemia solo traerá muerte No hay castigo, no hay cura para salvarte Enfermedad implacable Cuando veo De muertos en aumento Ahora cuerpos Fragilizados Son y mueres Naca aquí Cegando con la muerte Haciendo con la muerte No hay cálculo En primer lugar De que te voy a dejar Enfermas No hay No hay Loz recono sister Yo Es Todas Todas Gracias.